¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo dejar de amarte, besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia, me mata la soledad Me hace falta tu presencia, para amarte y sentirme feliz Cuanto te extraño mi amor Mis días se tornen grises, la noche me hace llorar Me moda esta mojada, él sabe mi pena Dile a tu corazoncito, que tenga piedad de mí Y no deje que quede al poquito, se muera por ti Y no deje que quede al poquito, se muera por ti Y hoy te canto, con el corazón Aunque el cruel destino, separe nuestras vidas Tu imagen y tu voz, siempre finirán en mí ¡Te amo! Porque mi pasión explosiva Solo hay una No quiero tenerte lejos, no puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte, besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia, me mata la soledad Me hace falta tu presencia, para amarte y sentirme feliz Mis días se coronan grises, la noche me hace llorar Mi amor, mi amor, me hace falta y sentirme feliz Mi amor está mojada, él sabe mi pena Dile a tu corazoncito, que tenga piedad de mí Y no deje que quede al poquito, se muera por ti Y no deje que me agotiquito se fuera por ti Gracias por ver el video